Consejero regional por Cusco, Jorge Segura Tito, lamenta la demora del equipo técnico francés que no está respetando el cronograma y no hay sinceramiento de las valorizaciones que genera cada vez más retraso. Lamentamos este suceso, creo que ha habido mucha responsabilidad y demora, hay que decirlo con toda claridad, en este equipo de asistencia técnica por el equipo francés, por el PRONIS que en este convenio que se ha suscrito y se han estipulado siete fases, creo que no se han cumplido ese cronograma, esas fases, y lo que ellos van a justificar siempre la dilación es por las cláusulas que dice este convenio, se puede dilatar ese aspecto. ¿En cuánto tiempo se ha venido retrasado? Eso se ha venido retrasando alrededor de seis meses, porque de acuerdo a la firma del contrato del convenio de Estado-Estado, la culminación del Hospital Antonio Lorena tendría que darse en 15 meses y 7 meses. Pero ese es un tema de interpretación, porque el plazo también manifiesta hasta un total de 34 meses, teniendo en cuenta el otro hospital que se va a realizar en la ciudad de Lima. Ese es un tema que nunca ha sido aclarado, pero buscándole el lado, digamos, bueno en favor de los contratistas, ellos se iban a interpretar porque este hospital se iba a culminar en un plazo mayor. Entonces creo que el cronograma se ha ido retrasando. Ha pasado más de un año de la suspensión de este convenio y vemos que el equipo francés pues no ha estado respetando el cronograma. ¿Y qué ha pasado? ¿De repente hay una dejadez de nuestras autoridades? ¿Qué advierte esto en el consejero? Bueno, no dejadez de las autoridades, recuerden que esto ya se ha dejado en manos del Ministerio de Salud, del PRONIS, del Ministerio de Salud, quienes ellos han firmado el convenio. La exigencia y la dejadez puede ser del propio Ejecutivo Regional, que no han estado insistiendo probablemente en que verdaderamente ya en esta etapa de la procura internacional se les dé la viabilidad a estas empresas que estén interesados. Y otro tema que no se ha, digamos, aclarado o no se ha dado el sinceramiento de los términos de referencia, de las valorizaciones que puedan existir. Y eso ha hecho de que lo que se ha manifestado en un primer momento de que tenía un setenta y tantos por ciento de avance físico, ahora se aclare y que verdaderamente se sincera y se dice que tiene un cuarenta y un por ciento de avance técnico. Esas demoras, eso lo ha dicho el propio gobernador regional en una conferencia de prensa, entonces esas demoras y esa falta de sinceramiento hace de que no tengamos con claridad qué es lo que está pasando con el saldo de obra de este hospital Antonio Lorena. Y lamentablemente eso nos trae pues a foja cero, ¿no? A foja cero. Creo que lo que nos queda ahora hablar es con el equipo francés. Entonces, esperemos que estén prestos a que puedan al menos presentarse ante el Consejo Regional o ante algunos consejeros para que nos expliquen con claridad qué es lo que ha ocurrido. Tenemos la versión desde una postura del Ejecutivo Regional. Probablemente el PRONIS, el Ministerio de Salud, nos diga lo mismo, pero hay que saber con certeza qué es lo que va a decir el equipo francés. O tal vez existen más anomalías, que más adelante no vaya a descubrirse y vaya a darse y otra vez nos trae y nos retrocede la ejecución misma de este hospital.